Hola, ¿cómo están? Pues nada, yo ya estoy de vuelta y antes que se me pase el mes de enero quiero hacer este vídeo de mis favoritos. Es el primer vídeo de mis favoritos que hago, así que bueno, si les gustan este tipo de vídeos, espero que me puedan dejar sus deditos arriba aquí abajito para que yo lo sepa y en un futuro haga más mis favoritos. En este caso son los favoritos de, bueno, de este mes nada más de enero, son los productos que más utilicé y más contenta me tienen. Y el primer producto es esta Body Butter de Victoria's Secret, creo que está al revés, así, y es Secret Charm, es el color azul como lilita, es como un, tiene un olor a jazmín bastante suavecito y una consistencia bastante cremosa, bastante rica, espesa, es mega, mega hidratante y te deja la piel súper suavecita, sobre todo ahorita en estos meses de invierno y de mucho frío que la piel se reseca horrible. Te deja la piel también con un brillito bastante, bastante saludable, se ve bastante tersa, o sea, me encanta esta crema y bueno, esta es mi crema, yo creo que favorita de todo el invierno, pero sobre todo en enero la he utilizado bastantísimo, entonces te les recomiendo. El segundo producto es de Schwarzkopf y es este que se llama, bueno, es de la línea Got to Be, se llama Powderful, este Powderful es un Styling Powder, es como un polvo para estilizar, la presentación viene como si fuera un, no sé si la puedan ver, vienen hoyitos, entonces es como un talquito bastante, bastante, súper ligerito, entonces lo que hace es darle bastante volumen a su cabello. Cuando ustedes tengan el cabello seco, claramente, y quieran mucho más volumen, sobre todo por ejemplo en las raíces, y no sé, ustedes quisieran tener un look que pareciera como que hiciera un crepe o algo así, tienen un, no sé, un mega volumen aquí, lo que hacen es ponerse muy poquito, ojo, váyanse poniendo poquito a poquito, porque con un poquito, así como que uff, ¿no? Te pareces león, entonces se van poniendo poquito a poquito el polvo en sus raíces y lo que hacen es así como dar un breve masaje, y entonces su cabello no se parece magia, en serio, se les hace mucho más voluminoso, también se lo pueden poner en el resto de su cabello, pero no se lo recomiendo tanto, a menos que ya sea como su último día de, del cabello antes de lavarlo, porque la verdad es que, por ejemplo, si te lo aplicas, se ve todo padre y así, pero si al día siguiente te lo quieres cepillar, o es un, es, no, es horrible porque como que se te atora el pein y todo, o sea, como, como si tú hubieras hecho un crepe, entonces lo que les recomiendo es que, bueno, un día antes de que vayan a hacerse su próxima lavado de cabello, lo utilicen, se lo pueden, cuando se lava el cabello se lo lava normal y se cae el producto, no crean que se queda ahí pegado ni nada, entonces, bueno, esa es mi única recomendación, me parece muy, muy, muy bueno, con un poquititito de producto les da bastante volumen, me parece una alternativa muy buena, sobre todo para aquellas que no queremos estar ahí con el cepillo dándonos volumen y luego haciéndonos nudos, un redándonos el cabello, entonces se los recomiendo mucho, Powerful de Got2b. El siguiente producto es un lip gloss y este es de la marca Essence, se llama XXL Shine y el tono que tengo ahorita es el 022 Nude Kiss, de hecho es el que traigo puesto ahorita, no sé si por la luz y todo esto ustedes lo puedan ver bien, pero es un rosita bastante, bastante lindo, pueden llevarlo tanto de día como de noche, se me hace bastante neutral este tono que lo pueden ocupar para salir a la escuela o para el trabajo o para una cita en la noche, me parece muy lindo, tiene brillito, brilla muy, muy lindo, muy natural, tiene micro, micro como brillito, no son así como que los brillotes así granotes que a mí me chocan esos glosses, es bastante sutil, no es pegajoso, ven que unos son como que te pegan los labios digamos sticky, así, no, no, este es como bastante llevadero, no se siente pesado para nada y dura bastante tiempo puesto, entonces, ahorita no recuerdo bien el precio, la verdad se los voy a dejar aquí abajo, pero lo importante es que son precios súper asequibles, está bastante bien y este es uno de mis favoritos de este mes. Otro de mis favoritos es este iluminador en pluma de L'Oreal, se llama Lumi Magic y el tono que estoy utilizando yo es el L'Oreal, espero que lo vean, L'Oreal Light, la verdad que este iluminador en pluma me ha gustado mucho, les voy a enseñar aquí como se ve, está bastante práctico, si ustedes tienen que dar la vueltita aquí, bueno por aquí sale el producto, yo lo utilizo principalmente para esta zona de la nariz, aquí unas rayitas abajo del ojo, también lo pueden ocupar aquí, en esta parte arriba de sus labios para dar más volumen, o aquí abajito y en esta zona, o sea en la zona T, en los puntos que ustedes quieran iluminar, también es muy bueno para esta parte del abajito justo del arco de sus cejas, ilumina muy padre, creo que hay dos tonos disponibles, a mí este me gustó, es, no sé si lo puedan ver, a ver si lo puedan ver, no, tampoco está bastante llamativo así, ni tiene tanto brillo ni nada, al contrario, solamente es algo que es bastante sutil, me gusta mucho, me ha acomodado bastante con él, al principio no me gustó tanto, pero ahorita ya la agarré la onda, cómo usarlo, dónde aplicarlo y todo, y la verdad es que estoy muy contenta con este producto, y es otro de mis favoritos de este mes. Y por último, otro producto que es de mis favoritos, y lo tengo justamente en mis uñas ahorita, es el esmalte de Essence Color & Go, el tono es 122, se llama Cheek Reloaded, y es un tono tan bonito, no sé si puedan ver todos los colores que tiene, es padrísimo, tiene un tono como violeta, así moradito, pero a la vez tiene, ay no sé, tiene cafés, tiene rojos, miren pueden verlo, es tornasol, o sea, tiene los tonos verdes comunes en un tornasol, pero aparte, si lo ves, no sé si lo puedan también ustedes apreciar, a veces se ve café, a veces se ve verde, a veces se ve medio rojito, moradito, bueno, está padrísimo. La verdad que a mí me gusta mucho, y me lo he puesto muchísimo en mis uñas este mes, me encanta, y estoy muy contenta con él. Entonces, bueno chicas, estos son los cinco productos que más me han gustado, espero que a ustedes también les hayan gustado, si quieren más productos en un futuro, bueno, me lo dejan saber aquí en sus comentarios, las espero para más detalles también en el blog, las invito también a Facebook, y bueno, todas las páginas donde me pueden contactar, les voy a dejar justo aquí abajito, en la cajita de información. Les deseo que tengan un muy bonito día, muchas gracias por su besita, y les mando un mega beso, cuídense mucho, bye! ¡Gracias! ¡Gracias!